¡Ve a dejar el río reunido de los griegos, veradíos y la tierra del febo! Donde dicen que Casandra, adornada por una corona de verde de Aurel, es para que a sus rubios cabellos, cuando se amoderan de ella, que se interviene a la fila del Dios. Es que estarán los rollados en las ciudadanas de Troya, y en torno a las murallas, a saqueares, armado de bronce, llevado de las naves sus coronadas, arriba, puerta de remos en sus costas. ¡Ve a dejar el río, y traer a la tierra de la herida de Aurel, con ayuda de los escudos y las lanzas de los griegos! Tras devolver en la guerra sangrienta a Perla, la ciudad de los príncipes, y a sus torres de piedra, de arrancar de los troncos numerosas cabezas, y de destruir de arriba abajo la ciudad de Troya, verá llorar a los hijos y a la mujer de Perla. También Elena, hija de Zeus, llorará abundantemente por haber abandonado a su marido. Nunca suceda nada de esto, digamos yo, o los hijos de mis hijos, lo que las mujeres vivias dicen entre sí. ¿Quién? ¿Quién me arrastrará de mi patria saqueada, arrastrándome lamentablemente por mis hermosos cabellos, Elena? ¿Quién me arrastra mejor? ¡Débons! ¡Débons! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Gamenón? ¿Cuál de sus seguidores? Mira que le mando a buscar las puertas a Aquiles. ¿Por qué? Si puedes abandonar falsa vida y pelea. Veo retenido por los débiles vientos del Euripo. Los mil millones me aprecian sin cesar. Diciéndome, Aquiles, ¿cuándo partiremos? Haz lo que tengas que hacer y recondude el ejército. Sin esperar a las dilaciones de los atraídos. Aquiles, he oído tu voz y es al hino de las moradas. Es esa mujer que ve brilla con tanta belleza. Yo me asombro a que no me conozcas, pues no me habías visto aún. ¿Qué haces tú, mujer? Roteada de portadores y escudos. Soy hija de Letra. Mi nombre es Hitler, mi marido. Es el rey Agamenón. Une tu mano a la mía como feliz comienzo del alianzo racial. ¿Qué dices? Unarte yo mi mano. Tendría que temer la ira de Agamenón. Si tocase lo que no me está permitido tocar. Claro que te está permitido. ¿De qué vas a casarte con mi hija? ¿Qué dices? Tus palabras me sorprenden. No ser cabezas y por error. ¿Qué es esto entonces? Pues tus palabras también me sorprenden. Eva, me dejamos de estar indagada. Pues a los dos nos han engañado con falsas palabras. Parece ser que me ocupo de bodas que no existen. Estoy avergonzada. Ya no puedo mirarte cara a cara después de la mentira y que he tomado parte del ultraje que me han hecho. Pero respondo a lo mismo. Voy a buscar a tu marido dentro de estas moradas. Oh, Aquiles. Quedaos, hijo de una diosa y tu vida en esto. ¿Quién me llama entrebriendo la puerta? Una esclava. ¿Quién eres? No eres mía. Nada en común poseemos a Camelón y yo. Pertenezco a la que se hierga de las moradas. Me dio a ella su padre Tindareo. Dice, que no se ha retenido. Estáis solos, en verdad. Vamos ante esta puerta de esta morada. Sí, estamos solos. Dile lo que tengas que decir. He aquí, mi mano. No tardes si quieres decir algo. Sabes quién soy. Y cuán fiel a ti y a tu casa. Sé que eres una antigua servidora de mis moradas. Así es. Te respeto, pero menos a tu marido. Descubre por fin lo que quieres decirnos. Tu hija, el padre que la ha engendrado, quiere matarla con su propia mano. ¿Qué dices? ¿Aciertas locas? Un viento con la espada a la blanca larganza de la joven. ¿Acaso está demente mi marido? No goza de razón, pero no es lo tocal de a ti y a tu hija. El meso carece de ella. ¿Pero por qué causa? ¿Qué demonios funesto le impulsa? El oráculo, como dice Calcas, a fin de que el ejército falla hasta dónde. Es desventurado de mí. Es desventurado también aquella a quien su padre quiere matar. A Troya, con objeto de que Venelao recupere a Elena. ¿Acaso ha decretado el destino? El regreso de Elena depende de la muerte de Indigenia. Ya lo sabes todo. Tu marido, sacrificar a tu hija, Tenisa. Oh, hija, has venido a morir. Y tu madre también. Pero ¿cómo sabes lo que dices, anciana? Iba yo a traerte otras cartas, después de las que ya se te habían escrito. Para prohibirme o para ordenarme traer a mi hija para morir. Con objeto de que no la trajeras. En ese momento no estaba demente tu marido. Pero si me llevabas esas cartas. ¿Cómo no me las entregaste? ¡Se las arrebató, Venelao! Es el autor de todos estos malos. Ya lo oyes, Aquiles. Digo que eres una desgraciada. Pero no soporto con paciencia lo que en esto me concierne. ¿Mas traerán a mi hija después de engañarnos con fe de hijo de tus bodas? No soportaré a tu marido, sí, como así. Ciertamente. No me preguntaré de arrojarme a tus rodillas. Pues soy mortal. Y tú, hijo de una diosa. ¿Por quién? ¿Por quién haré más esfuerzos que por mi hija? Aquí les va a ir en la ayuda de mi desgracia. Ya que no te has unido con mi hija con bodas. Has sido llamado, por lo menos, el caro marido de la desdichada virgen. Te has enterado del designio cruel y horrible de Ámenon. ¿Cómo veré yo, mujer? Tengo en medio de una armada naval sin freno. No tan mal, pero también al bien cuando quiere. Si te atreves a protegernos con tu mano extendida. ¡Estamos salvados! Si no, aquí les estamos perdidos. ¡Aquí es terrible es parir y arriesgarnos todos por los hijos constituye un gran deseo como a todas las madres! ¡Obedeceré las órdenes de los atraídas cuando sean justas! ¡Pero no cuando sean iniguales! ¡Aquí, en Troya, daré pruebas de un corazón libre! ¡Mostraré todo el valor que en mí se alberga! ¡Punto a ti! ¡Amergullo de males por los que más queridos te son! ¡Sobre lo que puede un joven! ¡Obedeceré todo el corazón por ti! ¡Jamás será degollada por su padre y tu hija! ¡Que sea llamado mía! ¡Y me prestarán los estudios engañosos de tu marido! ¡No me creerías yo inocente! ¡Se a causa mía y de mis bodas! ¡Es una virgen! ¡Sería el más cobarde de los argeanos! ¡Un hombre inútil! ¡Y Menelao podría pasar por bravo! ¡Sería yo hijo de Peleo ya! ¡Si no de un mal demonio! ¡Si no hombre ayudase a tu marido a cometer ese asesinato! ¡Me ha ultrajado! ¡Debería haberme pedido mi nombre para obtener a su hija! ¡Y yo hubiese aceptado sin duda! ¡Si de hecho dependiese nuestra marcha a Troya! ¡Pero no nada soy para estos dos estrategas! ¡Y mi corazón! ¡No te falta obrar bien o mal conmigo! ¡Pronto! ¡Antes de llegar a Troya! ¡Seré mi espada con la sangre de todo aquel que pretenda quitarme a tu hija! ¡Esconde de ti como un dios! ¡No lo soy! ¡Por ti lo seré! ¡Los palabras que has dicho! ¡Oh hijo de Peleo! ¡Sos rígidas en ti de la venerable diosa! ¡Me muero del mar! ¡Había alimentado la vara esperando a detenerte por hierro! ¡Pero acaso la muerte de mi hija sea un mal presancio para tus bodas futuras! ¡Esto es lo que tienes que prevenir! ¡Has hablado bien al principio y al fin! ¡Pero en ausencia tuya obtendré de ti el mismo apoyo! ¡Sí! ¡Traigas a tu hija mi presencia! ¡No incurramos en falta! ¡Un ejército numeroso! ¡Es interesado por los cuidados domésticos! ¡Complate en las mentiras y en las malas palabras! ¡Supliques o no obtendrás el mismo apoyo! ¡Esos damos al padre! ¡Que se deje llevar por mejores sentimientos! ¡Es un cobarde! ¡Teme demasiado al ejército! ¡Pero hay razones superiores a otras razones! ¡Es una débil esperanza! ¡Pero dime lo que tengo que hacer! ¡Muérdate primero con actitud suplicante! ¡A fin de que no mate a tu hija! ¡Si consiente en lo que quieres! ¡Ya no habrá necesidad de inmediación! ¡Eso será la salvación de tu hija! ¡Yo seré el mejor amigo de Agamemnon! ¡Y no me censuraré el ejército por hablar con razones! ¡Antes con la violencia! ¡Cuando todo se evapó felizmente! ¡Será dulce para ti y para los tuyos! ¡No habrá tenido éxitos sin necesidad de inmediación! ¡Así será! ¡Manda! ¡Conviene que Dios te obedezca! ¡Si los dioses existen! ¡Ya que eres un hombre justo, serás dichoso! ¡Si no! ¡¿De qué sirve tomarse tantas penas?! Con lanzas de abeto, la tropa encuesta de los centauros fuertes tínderos dio hacia el cráter de barco y gritaba a las jóvenes tesalianas a quien las musas han revelado las generaciones futuras han predicho que... ¡Col!